En estos momentos tan emocionantes, con tanta alegría por los resultados obtenidos, no me alcanzan las palabras para describir lo que siente mi corazón. Solo se me viene a la mente una palabra, gracias. Solo puedo decir eso, gracias. Gracias por permitirme que venga lo bueno para el Atlántico, porque con su voto y su confianza me convierten en la primera mujer gobernadora elegida por votación popular del Departamento del Atlántico. Gran honor que me hacen y enorme responsabilidad que asumo. Con estos resultados se ratifica mi compromiso por las mujeres y desde ya les digo que ustedes, mis mujeres, tendrán más oportunidades que nunca en el gobierno departamental. Gracias por creer y confiar. Gracias por creer que sí se puede construir un Atlántico con equidad, con más y mejores oportunidades para la gente, con mayor justicia social y menor pobreza. Gracias por confiar en que vamos a dar la batalla por un Atlántico con dignidad, en donde nuestra gente pueda llevar ingresos a sus casas, porque generaremos riqueza y oportunidades de empleo y emprendimiento para todos. Gracias por creer que sí es posible un Atlántico con bienestar y calidad de vida para todos. Vamos a hacer que Colombia y el mundo pongan los ojos en el Atlántico. Gracias por creer en mi equipo. Gracias por participar en las mesas temáticas, en las cuales nos compartieron sus anhelos y necesidades más sentidas. Sobre esas ideas, construiremos el Plan de Desarrollo. Gracias nuevamente a mi equipo por acompañarme en esta campaña tan linda, tan llena de alegría y entusiasmo. Gracias por no desfallecer a pesar de los momentos difíciles, por su esfuerzo y por dar siempre más de lo que les pedía. Gracias a todos los que nos recibieron en los municipios y corregimientos. Gracias por hacer equipo con nosotros. Gracias por tantas muestras de cariño y afecto que nos manifestaron cada vez que llegábamos a una reunión o durante los recorridos manejando Mielsa Móvil. Gracias por acompañarme a soñar en grande. Llegó lo bueno para el Atlántico, porque la clave es la gente.